Música Queremos saludar a todos los ciudadanos de la comuna de Curicó en estos 272 años que vive nuestra ciudad. Esta ciudad que nos pilla en un proceso de transformación profundo, en fuertes intervenciones viales, en problemas de congestión que se producen por estas intervenciones. Pero sabemos que son intervenciones para mejorar la ciudad, para mejorar el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad y de nuestros habitantes. Nosotros los queremos invitar a todos a participar de las diferentes actividades, del desfile, de las actividades que están programadas para reconocer a instituciones, para ver quién va a ser nuestro hijo ilustre de este año. En fin, queremos invitarlos a celebrar en familia, queremos invitarlos a celebrar, como dice uno de nuestros eslogans, aquí en esta tierra donde nadie es forastero, donde hay muchas más cosas que nos unen que nos dividen. Música 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 Música